Bueno, todos en alguna ocasión hemos oído hablar de la metafísica, una rama de la filosofía que ya sólo por su nombre se suele asociar a pensamientos y razonamientos complejos y abstractos. Pues bien, no siempre tiene por qué ser así. Para demostrarlo durante los próximos minutos nos vamos a adentrar en el mundo de la metafísica y lo vamos a hacer de la mano de nuestros invitados. En primer lugar, nos acompaña Ángel Gabilondo, filósofo y exministro de Educación. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Gracias por acompañarnos. No, es un placer. Está con nosotros también, por supuesto, Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, colaborador habitual de Para Todos Lados. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Quizás la primera pregunta es de rigor, sé que no es nada sencilla la respuesta, pero hay que intentarlo. Señor Gabilondo, ¿qué es la metafísica? Bueno, es curioso que hablando tantas veces como hablamos de ella, la pregunta ahora sea en qué consiste. Pero sabemos hablar efectivamente como descalificándola. Es una alejada de la realidad, es filosofía y por tanto es un modo de saber. Y yo digo que es un modo de saber que busca, pues, modestamente la sabiduría, que no es una copia de conocimiento, sino una forma de vivir. Y por eso afronta distintas preguntas, muy sencillas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que podemos hacer para que pase lo que queremos que pase? Pero claro, entonces vienen nuevas preguntas. ¿Y qué es lo que queremos que pase? ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestro deseo? O dicho de otra manera, vincula una pregunta por nuestro presente con una pregunta por nosotros mismos. ¿Quiénes somos en este preciso momento de la historia? ¿Y qué hemos de hacer para afrontar este asunto? Y la respuesta, no es una respuesta que cierra la cuestión, es la creación de conceptos. Se ocupa de la creación de conceptos. Nos puede extrañar que los conceptos tengan que ver con nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, pero se ocupa de la creación de conceptos. Jorge, ¿y de dónde proviene este término, de metafísica? Bueno, este término proviene, yo apuntando un poco lo que está muy acertadamente proponiendo Ángel como definición, porque claro, hacer una definición de la metafísica ya es hacer metafísica. Ese es el problema, que hablamos de tautología, o sea, hablar de metafísica ya es entrar en cuestiones metafísicas. Y es difícil hacerlo sencillo. El término proviene, bueno, según se cuenta, de la ordenación que Andrónico de Rodas en el siglo I hace de los textos de Aristóteles. Entonces, los textos de Aristóteles, que estaban en papiros, pues hay toda una serie de textos que Aristóteles, el mismo, llama filosofía primera, que Andrónico de Rodas, pues los coloca detrás de la metafísica, o sea, detrás de la física, perdón, están los textos de física, y luego detrás ponen los papiros, y por eso, pues en grego es metafísica detrás de la metafísica. Sin embargo, también en esos textos, en esa filosofía primera, se ocupan de algo que trasciende la física, o sea, de algo que está más allá de la física. Y por eso el término metafísica, que no es un término que emplea Aristóteles, ya como digo, el emplea uno que es filosofía primera, es una definición posterior, pero que tiene esa doble, digamos, ascensión, de al lado de, y de por encima de, o más allá de la física. Sí, pero más allá no es al margen, por eso está muy bien señalado, porque la metafísica es física y la física es metafísica, y es importante que estén vinculados. Por eso Aristóteles escribió un libro de física, exactamente, y lo tituló física, porque se preocupa también de la realidad, de por qué la realidad es la que es, y también del problema de la comunicación y del diálogo entre todos nosotros, que está también en la clave de la palabra metafísica. Es también una palabra, pero una palabra compartida. Nosotros somos seres de palabra, y es una de las claves de la metafísica, el problema del lenguaje en relación con la realidad, y el hecho de que los seres humanos somos seres de palabra. Así que el cuidado de la palabra, el cuidado de la palabra justa, el cuidado de la ciudad, forman parte de una buena concepción de la metafísica. No alejada de la realidad, sino parecería que la metafísica es más bien sucedánea de la realidad, o una coartada para no ocuparnos de las cosas reales. Pero, ¿cómo se configura la ciudad? ¿Por qué la palabra justa es tan determinante? ¿Cómo es posible que nos podamos comunicar los seres humanos? Esto está vinculado a una dimensión de quiénes somos de verdad, y por eso la metafísica, como es cierto, estando más allá de la metafísica, de la física, o más acá de ella, que este es otro asunto del que podríamos hablar, no es indiferente a lo que la física diga. Entonces, ¿se puede saber de filosofía, por ejemplo, sin haberse preocupado de la metafísica? Parece contradictorio. No, es que para ocuparse de la metafísica no es indispensable saber que uno se está ocupando de ella, porque en general nosotros, diariamente, estamos mucho más pendientes para entendernos, ¿no?, del sentido y alcance de la realidad. Por ejemplo, cuando llamamos la realidad, ¿qué es eso de la realidad? Es que empleamos a veces conceptos sin analizar seriamente que hay una historia de los conceptos, una vida de las palabras y una vida de la realidad. Y, por eso, ocuparse de cómo se configuran esos conceptos, de qué historia tienen y de qué efectos producen, es extraordinariamente necesario. Y yo creo que lo solemos hacer una y otra vez. De hecho, en general, todas nuestras conversaciones, para podernos entender, también son debates sobre el significado y el sentido de lo que decimos. Jorge. Sí, para que exista la metafísica tiene que haber, como estamos hablando antes, y eso es algo muy inmanente, o sea, muy definitorio del ser humano. El ser humano es un animal metafísico, no el filósofo es un animal metafísico. El ser humano es un animal metafísico que está continuamente haciéndose preguntas de carácter metafísico, si es que le podemos dar validez al término metafísico y entenderlo, después de todos los varapalos que ha ido recibiendo dentro de la propia academia o dentro de la propia, digamos, línea de filosofía académica, ¿no? Porque la metafísica es algo que también siempre se entierra y se refunda. O sea, cada autor de Kant, Heidegger, han acabado con la metafísica y han refundado otra nueva metafísica. Porque, como decíamos antes, no se puede matar a la metafísica sin hacer metafísica, igual que no se puede hablar de ella, ¿no? Pero hay algo fundamental que tiene que existir, que es una fractura, es una contraposición entre una realidad, digamos, sensible, una realidad fenoménica, una realidad que es asequible y asumible por los sentidos, y una, digamos, suposición que no podemos renunciar, que es inteligible, o sea, a la que podemos acceder, no por los sentidos, sino, digamos, por el conocimiento. Tenemos algo más que una intuición, ¿no? Yo, con relación a lo que, cuando estaba hablando Ángel antes de, digamos, un poco del desprecio que se tiene públicamente o generalmente por la metafísica, me estaba acordando de aquella historia que se contaba de dos amigos que se van al campo y van de acampada, van con la tienda de campaña, entonces, pues, montan la tienda de campaña en medio de un llano y por la noche uno se gira y le dice, oye, Paco, ¿qué te parece a ti esto de ver el cielo por la noche? Entonces, Paco, muy solemne, le dice, hombre, yo, mirando el cielo, veo el sentido de la trascendencia, veo la finitud de lo contingente, veo la medida del ser existencial frente al ser absoluto. Le ha callado un momento y le dice, ¿y tú, Antonio, tú qué ves? Dice, coño, pues que nos han robado la tienda de campaña. O sea, esta, digamos, esta contraposición, esto es absolutamente necesario, pero si no nos hubiéramos preguntado, por ejemplo, por algo inteligible como el alma, nunca hubiéramos quizá llegado al pulmón. El pulmón es algo medible, o sea, se puede hacer un TAC, se te puede medir, pesa una cosa, tiene una funcionalidad concreta, si no funciona bien te vas a ahogar. Sin embargo, el alma no tiene, digamos, no tiene esto, o sea, no tiene estas condiciones, pero sin preguntarse por el alma no llegamos a investigar lo que es el alma. Bueno, ahora que Jorge tocaba el tema del alma, ¿hay mucha diferencia entre la metafísica y la religión? Hombre, desde luego no son lo mismo, en absoluto, ¿no? Entonces este debate que está ya en el corazón de Aristóteles sobre si la filosofía primera, a mí me gusta entender más bien que la metafísica no es teología, ni es una rama de la religión, sino que es la ciencia que llamaba entonces ciencia buscada, la ciencia del ser en cuanto ser. Entonces lo que nos está viendo es no solo el sentido de la vida, sino a veces, hay muchas teorías que hablan de que la vida carece de sentido, sin embargo hay un animal, que es el hombre, que tiene la capacidad de dar sentido a la vida. Y por tanto es poner el acento en la pregunta, ¿quién es el hombre? Es una pregunta, ¿qué es eso de ser hombre? ¿En qué consiste ser hombre? ¿Qué se puede esperar de alguien que es hombre, que es finito? Pues, y la respuesta está también en una ontología de la libertad, es decir, alguien libre capaz de dar sentido a la vida. Y no es lo mismo ir por la vida buscando el sentido, con quien va cantando a Ivo persiguiendo la búsqueda del sentido de la existencia, que quien tiene el compromiso desde su libertad de dar sentido a cada cosa. Este mismo momento que estamos aquí, darle sentido, darle intensidad, vivirlo finitamente pero con gozo y con verdad. Dar sentido a la vida, esto también es una tarea profundamente metafísica, no solo buscar el sentido de la vida. Y ahí, por tanto, ya hay una marca, se solía decir que la filosofía era la sierva de la teología, pero aquí hay una emancipación del discurso filosófico, que ahora yo presento como una historia de los conceptos y una historia de las acciones humanas, de los hombres y mujeres que con nuestro lenguaje y con nuestro trabajo vamos construyendo la realidad, haciendo realidad y haciendo mundo. Y mi acento está, por tanto, en la acción de los seres humanos, no en la expectativa de que alguien resuelva eso. Es justo, en fin, esto que apunta Ángel y que yo, de alguna manera, pues intentaba también antes cuando hablaba de lo del alma, ¿no? O sea, ¿por qué preocuparse, por ejemplo, de una vacuna contra el cólera si no nos hemos preguntado antes qué es la muerte para el ser? O sea, ¿qué es la muerte para el ser? No solo entendido, digamos, como teología, como ser absoluto, como Dios, sino como ontología, o sea, como ser que está aquí, ¿no? O sea, esa es la funcionalidad de la metafísica. O sea, la funcionalidad de la metafísica no es, pues, tanto preocuparse por cuestiones concretas, sino generar el marco, digamos, el marco cultural, el marco filosófico, pero filosófico, como yo ya he comentado algunas veces aquí, filosófico no en el sentido de académico, filosófico-académico, sino en el sentido simplemente de individuo que se enfrenta a una realidad, a un estar en el mundo, y que parte de preguntas absolutamente tan elementales que nos hemos hecho todos, como la que hizo Heidegger, digamos, de por qué ser algo y mejor nada, y no mejor nada, o sea, ¿por qué ser y mejor no ser, que parece más sencillo? Pero quizá lo interesante es que hay preguntas, así empieza la crítica a la razón pura de cara, hay preguntas que uno no puede dejar de planteárselas, aunque no sabe muy bien cómo responder, ¿no? Ahí es la experiencia de los límites del conocimiento. Entonces, las preguntas en ese momento decían, pues, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué es eso de Dios? Y, bueno, lo que se está centrando es la idea de los límites del conocimiento. Y a mí me parece, y a mí me gusta, una ontología de la finitud, una ontología trágica, una ontología poética, es decir, aquello que asume el hecho de que los seres humanos somos efímeros, mortales, y que somos capaces de vivir con gozo nuestra existencia precisamente por eso. El dar sentido a esto, esta tarea de dar sentido, no solo a nuestra libertad, sino también a nuestro vivir, es una tarea profundamente metafísica. Y no hace falta ponerle el cartel, no hace falta ponerle el cartel. Todos estamos en nuestras acciones diarias tratando de afrontar cuestiones que no sabemos de responder, de dar sentido a lo que quizá no somos capaces de encontrar, y también de afrontar la vida con toda sencillez. Porque es que parecería que como uno se va de metafísico por la vida, conviene que no la entiendan, para que parezca más profundamente metafísico. Y yo creo que la aspiración a un discurso sencillo que da cuenta de que la realidad es producto de nuestra acción y de nuestro quehacer. Que las categorías estructuran la realidad. Que hay modos distintos de ser y modos distintos de decir. Que hay una relación entre lo que decimos y lo que somos. Por eso hay que cuidar lo que decimos. Y todo esto configura un modo de ser, una manera de ser y de vivir, que ojalá en algún caso sea la sabiduría. Pero fíjense lo que decía Voltaire, si me lo permiten, voy a leer una cita de él, a ver qué les parece. Cuando alguien está hablando de algo que no comprende a alguien que no lo entiende, están haciendo metafísica. O sea, la clave es no entenderlo. No, no, la clave es querer comprender. Exactamente, si uno cree que ya lo sabe todo, y mejor que los demás, y por tanto no tiene nada nuevo que comprender, yo le aconsejo no solo que no haga metafísica, sino que no lea ningún libro ni que no hable con nadie. Pero en el caso de que uno considere que no comprende suficientemente, que no entiende suficientemente, que necesita la comunicación, el diálogo y el encuentro con los otros a través de la palabra y de la acción, para ser capaces de llegar a comprender, que no significa entender todo, esta búsqueda de la comprensión, esta necesidad de comprender, que está en el corazón de los seres humanos, la capacidad de tener una palabra que nos una, todo esto nos lleva más bien a la experiencia de que no es que estemos hablando, porque como no sabemos de qué hablamos, nos echamos a hablar, si no estamos hablando porque necesitamos comprender y no acabamos de comprender. Y por eso seguimos actuando y hablando. Sí, es que la crítica de Voltaire es razonable, o sea, es comprensible y es algo que ha acompañado, yo vuelvo a decir, desde el inicio, desde el propio Aristóteles ya estaba ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque claro, es fácil llamar a esto un bolígrafo, que lo estás viendo, pero ¿cómo llamas, por ejemplo, pues a algo que tú entiendes que forma parte de la cosa, pero que no es el accidente de la cosa? O sea, eso lo llamas sustancia, pero esa sustancia para un autor, pues se puede definir de otra manera, es decir, se crea que es, digamos, la gran crítica en el siglo XX de la filosofía analítica, o sea, se puede entender que se crea una depravación del lenguaje cuando se hace metafísica con grandes términos, cuando se quiere crear una línea sistemática, es decir, un camino, un método, que te lleve, pues, a investigar en estas cuestiones que en el fondo, si no son inefables, es decir, si no tienen palabras, por lo menos son intangibles, ¿no? Entonces se puede caer en ese error de hablar de una manera, pues, absolutamente incomprensible sobre algo que es intangible, sobre algo que no lo estás viendo, o sea, no es una mano, no pesa, no se mide, no se puede ni romper, solo se puede cuestionar, pero de una manera especulativa, ¿no? Por eso, eso, pero yo el planteamiento que hace Ángel de hacer de la metafísica una, yo diría, una ética de vida, o sea, un cuestionamiento más ontológico que teológico... Y político también. Y político, naturalmente, fundamentalmente político. Yo creo que cualquier pensamiento que sea insensible a las acciones de los seres humanos o a su sufrimiento, a mí me parece inquietante. Sí, sí, sí. Tenemos un pensamiento que... El pensamiento va a lo suyo y nosotros, mientras tanto, vivimos. A mí me interesa un pensamiento que está imbricado en nuestra propia existencia, que construye ciudad, que hace polis. Y es muy bonito como estos filósofos, antes de que se dividieran en disciplinas académicas, a veces un poco chacineramente, si llegara Aristóteles a una universidad, no sabría a qué facultad ir, a la de física, a la de política, si tendría que ir a la de filosofía... Entonces, cuando ellos escriben el libro de política, pero no entienden la política como politiquería, sino como el quehacer, las obras humanas que construyen polis y hacen ciudad. O la física, ¿no? Como esta capacidad de emerger y de hacer brotar lo que hay. O la poética, como la capacidad de construir, de crear poiesis. Y toda esa estructura, que al final es una coordinación del saber, porque el saber tiene una unidad... Pues aquí aparece a veces, chacineramente cortado por todos nosotros, que nos distribuimos a veces asignaturas. Lo convertimos, el pensamiento, en asignaturas. Yo no digo que no sea necesario hacerlo, pero inquieta a veces. De todas formas, señor Gabilondo, un pensamiento que se adquiere quizás con la lectura, por eso su libro, Darse a la lectura, es el último libro que usted ha publicado, y en él, bueno, leemos, ¿no? Dice usted que leer es siempre buscar, aunque no exactamente lo ya conocido. ¿Existe mucha relación entonces entre la lectura y la metafísica? Bueno, existe la relación que tiene que ver con la palabra logos. Logos, que es en realidad una palabra que dice lo que hace y hace lo que dice, y que tiene que ver con seres que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen, si vemos alguno de estos, no lo abandonemos. Pues logos tiene que ver con legere, leguin, leer, con eligere, elegir. Y en definitiva, uno tiene que vivir es elegir, vivir es preferir, vivir es buscar. Y encontrar fuerzas y razones para elegir y buscar y preferir, yo pregunto, ¿dónde se busca? Dentro de sí, cerrando los ojos, apretando los puños, y yo digo que la lectura es también un modo de encontrarnos con la palabra del otro, o encontrarnos con nosotros, y encontrarnos también con lo mejor de nuestras propias posibilidades. ¿Sería la única manera de entender la vida? No, lo que es la única manera de entender la vida sí es elegir y preferir, es decir, comportarse como seres de palabra, esa es una forma de entender la vida. Y desde luego, nosotros tenemos un privilegio, un privilegio a la mano, a la mano, que es exactamente el privilegio de poder leer, de poder escuchar, porque leer también es una forma de escuchar, y sería más bien insensato que imprescindible el dejar de leer. Es un punto de insensación, porque es tener a nuestra mano fuerzas y razones que a veces no encontraríamos en ningún otro sitio. Y también tener a nuestra mano la posibilidad de cuidar y cultivar la palabra, porque desde luego leyendo es el único modo en que se puede aprender a hablar. Hay gente que se cree que se aprende a hablar hablando mucho, y bueno, si hablas mal, hablas peor todavía. Cicerón dice, el que quiera hablar bien, que lea. Y yo creo que leer es aprender a vivir y es aprender a elegir. Los datos son bastante positivos, pero seguimos a la cola de Europa, que está fallando. Bueno, yo creo que sí se lee y los chavales están leyendo cada vez más. Que tengan que leer aún más, pues es importante. Pero yo subrayo más el modo de leer, el estilo de leer. Porque hay gente que lee poco, pero lee con tal intensidad, con tal cuidado, demorándose en las cosas, disfrutando, disfrutando tanto de lo que lee, viéndose tan afectado por lo que lee, que empieza a ser otro. Y yo creo que lo que me preocupa no es si se lee mucho o poco, aunque prefiero que se lea mucho. Lo que me preocupa es si se comprende lo que se lee, es decir, si pasa por nuestra vida. Pues esperemos, esperemos que así sea. Jorge de los Santos, Ángel Gabilondo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros aprovechamos ahora para tomarnos un respirito, una breve pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.